El martes 14 de diciembre se reportaron 171 personas recuperadas del COVID-19 en Barranca Bermeja. En Santander los contagios de ese reporte fueron 90. De ellos se notifican 94 casos positivos en la ciudad en 13 mujeres y 11 hombres, para completar así un total de 886 casos activos en el distrito. De esos 886 casos activos, 41 están en unidades de cuidados intensivos, 64 hospitalizados y 781 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de cuatro mujeres de 74, 75, 76 y 78 años de edad. En total la pandemia ha cobrado la vida de 906 personas en Barranca Bermeja desde que inició la misma en marzo del año pasado.